Yo soy del mero Chihuahua, del mineral de Parra Escuchen este corrido, que alegre, vengo a cantar, que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como un león herido, dulce, como una canción, que bonito es Chihuahua Linda las noches de luna, alegradas con Sotón Que por allá por la junta me paseaba con mi amor, que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el Valle Asadero, Villa Ahumada y de la sierra la carne, que bonito es Chihuahua Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca El gran ganado llamado Caras Blancas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal Pa' gente buena Chihuahua Paranants ni botas, ni abandono, no se les vaya a olvidar